¡Hola a todos! Y bienvenidos de nuevo a The Breeze Trails junto a Mari S. Ancefe. ¡Buenas! Bueno, primero quería disculparme por haber tardado tanto en subir esta parte. Básicamente ha sido mi culpa porque entre que he estado fuera unos fines de semana, luego he estado mala y tal, pues no hemos podido. Lo siento, pero bueno, ya estamos de vuelta. ¿Qué? ¡Nada! Que no te eches la culpa, que has estado mala y punto. Tampoco es plan de echarte la culpa. Ya, joder, pero es que no sé, me siento mal. Eso sí, no me vengáis petando el mensaje directo del Twitter. Por favor, ya está, gracias. Sí, sí. Y bueno, sobre Debris, en la parte anterior estábamos con Axel, después de haber huido de la tía loca esta. Y llamamos a Emily para ver qué ocurría, pero... O sea, a pesar de que Emily está hostil hacia Axel, Axel sigue insistiendo en que le ha pasado algo y está bien y tal. Y que no ha sido ella la que ha hecho todo eso. Así que nada, nos pusimos a explorar un poco el lugar. Estuvimos perdidas un buen rato. Comía. Y bueno, ya por fin conseguimos encontrar los tres fragmentos de poema y nos teníamos que dirigir al ascensor ahora, que teníamos ahí un tío con cara de león. ¿Cara de león? Sí, estaba ahí delante del ascensor. No, digo de cara de león. ¿Eso tenía cara de león? Sí, bueno, tenía una máscara como de león. Ah. Así que vamos a cargar y a ver qué tal. Vale, sí, estamos aquí. Se baja por aquí, vale. Sí, este tío, ¿ves? Caretada como de león. A ver, ¿quién hace de este? Tú haces de Axel, ¿no? Sí. Pues lo hago yo. Tú debes de ser Axel. ¿Quién eres tú? Puedes llamarme Caronte. Joder. He venido a buscarte de parte de Emily. ¿Emily? Te espera en el cuarto piso. No debería fiarme de un desconocido. Y menos que va con una careta ahí siniestra, ¿sabes? Y sin caramelos tampoco. Pero si me lleva hasta Emily... Joder, ahora que me doy cuenta vamos con la mitad de la vida. Ascensor, vale. Bueno, casi. Qué silencio más incómodo. Sí, nos ha dejado ahí como encerrados. Sé que no debería fiarme de un tipo así, pero... Emily nos ha hablado mucho de ti, Axel. Emily es mi única prioridad ahora, supongo, ignorando al tío. Sí, sí, pero tal cual, ¿eh? Mi trabajo es guiarte por este hospital hasta que encuentres a Emily. Tal y como Caronte hacía con las almas perdidas por el río Ageronte. Si hay una chica por la que siento mucho aprecio... Esa es Emily, joder, sí, ignorándole. Jamás me perdonaría que le hicieran daño... Es que sí, parece que le mola, casi. ¡Joder! No parece que me estés atendiendo, Axel. Pues no, ni una mierda de caso te está haciendo. Emily ha pasado por tanto, joder, sí. Por cierto, tenemos una invitada así de incógnito aquí a mi lado, por si alguien escucha risas. Carilla, estuvo en mi canal, así que no os preocupéis. Tremenda ingenuidad para ser el hijo de un policía condecorado. Apuesto a que ahora estás pensando en Emily. ¿Qué dices de Emily? ¡Que ahora cuando escuchas a Emily sí que miras, eh! ¡Dios, tío! ¡O sea, ya, ya! ¡La otra vez! Exactamente como ella dijo. ¿Eh? No se ha enterado de la mierda, Axel. ¡Dios, mamá! Hemos llegado. Pero, ¿qué coño? Niño, la boca. ¿Quién hace de esa? Esta es Emily. ¿Y quién hace de Emily? ¡Yo eres Emily! ¡Ah, yo qué sé! ¡No sé a Emily qué comió! ¿Qué he comido? No comiste directamente. ¡Ah, pues eso! Cuando la noche caiga y mi corazón se envuelva en oscuridad. ¿Emily? Te has teñido. Cuando no pueda aguantar más y el suelo comienza a tragarme. Cuando el cielo se rompa sobre mi cabeza. Sé que mi caballero de armadura dorada atravesará las nubes. Y su increíble osadía será la que me salve de toda ruina. Mi caballero. ¿Y el besito? Mi príncipe. Bueno, se te está declarando ahí en toda regla, eh. ¡Joder! En el abismo yo caeré. Pero en tus brazos sé que estaré. ¡Oh! ¡Parece una canción de la oreja de Van Gogh! ¿Qué has hecho? Estuve mucho tiempo encerrada en el Palacio de Cristal. Pero por fin he desplegado las alas. ¿No te gusta? Mis alas están cubiertas de sangre, Axel. La sangre de tu padre. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tiene mi padre que ver con todo esto, Emily? ¿Qué digo yo? Un héroe. Al que menosprecias desde hace años. ¿Cómo puede un hombre de tanto honor como fue tu padre ser un menospreciado de esa forma? Yo voy... Perdón. Yo voy morir a tu padre, ¿sabes? Ya te lo he dicho mil veces, Emily. No es asunto tuyo mi relación con mi padre. ¡Hala! ¡Borde! Bien. Pues espero que tenga ganas de conocer a mis juguetes. Ay, qué miedo me da. Ellos te enseñarán a respetar a un héroe. ¡Loca del coño! De otra más. Un paso adelante, chicos. Hola. Emily. ¿Qué has hecho? Ya te lo he dicho. Desplegar mis alas. Porque empiezan altarias. Oh, oh. Axel, corre. ¿Qué? ¡Axel! Te cogí. Ahí va. Adiós, Axel. Bueno, chicos. Hemos terminado Kidebris. Sí, ha sido un juego muy largo, muy bonito. RIP Axel. Emily. Oh, Dios mío. Flashback. Esto creo que eres tú. En el... O eres tú contándoselo. Vete a saber. Es que... Creo que por la flecha está saliendo de Emily, ¿sabes? Ah. En el abismo yo caeré. Pero en tus brazos sé que estaré. ¿No te ha gustado? Sí, soy yo al final. No es eso. Es bonito. Pero me recuerda a él. Las palabras pueden hacernos viajar a sitios oscuros, ¿sabes? ¿Verdad? Casi mental se sabe. Supongo. Ha sido una cosa muy rara. No todo el mundo podrá entender nuestra forma de ver el mundo. ¿Qué quieres decir? Somos los únicos supervivientes del teatro abandonado. Pico de pájaro nos obligó a hacer cosas horrorosas. De no ser por Frank. Ay, mi pobre. Que... Que lloré en esa parte, tío. De no ser por él, mamá seguiría viva. Fue culpa suya que nos raptaran en un primer momento. Y lo peor es que fue reconocido como un héroe policial. No fue más que un cabrón con suerte. Oye, encima de niño, la madre que me parió. No hables así de mi salvador, Axel. No es asunto tuyo. Ala, joder, desde niño. Sí, sí. No tienes ningún respeto por tu padre. Repito que no es asunto tuyo. Ay, madre, que te veo una hostia, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo siento. No quiero que te enfades conmigo. Eres el único amigo que tengo. Mis padres parecen haberse olvidado de mí. Vienen solo una vez al mes y están una hora como mucho. Ay, ¿en serio? Puedo ver con los padres. Al menos puedo siempre contar con que tú vendrás una vez a la semana. Emily. Necesito que alguien me proteja en este mundo, Axel. ¿Tú serías mi caballero o mi príncipe de armadura dorada? Yo... Oh, qué monos. Claro. Seré tu caballero de armadura dorada. Pero míralos qué monos, por favor. ¿Es una promesa? Exacto. Una promesa. Pero míralos. ¡Ah, caballito! ¿Me va? Tío Random. Bueno, yo misma hago del... Oh, vaya. Espero no interrumpir nada. Ni que estuve apoyando. Es que sí. Es hora de irse, Axel. Dos minutos más, Doc. Dios. No sé quién estará diciendo esto. Yo creo que es John, me parece. Para repetir. Bueno, dilo. Pero en tus brazos sé que estaré. No, guardadme. A ver. No te esfuerces, Axel. No puedes escapar. Aquí y ahora, macho. No te esfuerces, Axel. ¿Sabes, Axel? A pelo. A pelo. ¿Ahora qué tengo ante mí? Verás. A ver, voy a estar intentando volverlo en serio con estas cosas porque sabemos todos que yo no puedo reprimir estos sentimientos. Ay. Pero voy a intentarlo. Me he dado cuenta de algo muy importante. ¿Qué es eso? Tú y yo tenemos un enorme bagaje. No lo sé. Pero nunca hemos explorado nuestros sentimientos. Es que lo de bagaje no sé si se referirá a una carga o algo así. Espera, que está aquí la secretaria buscando. ¿Qué? Una persona lleva consigo cuando viaja o se traslada de un lugar a otro. Ah, una mochila. Una mochila de estos que van los guiris ahí con una mochila más grande que ellos. Yo creo que en ese sentido se refiere a una carga. También puede ser que has dicho. Vuelve a repetir en alto. Conjunto de conocimientos y experiencias que una persona ha reunido a lo largo de un período. Puede ser eso. Siempre me he preguntado que venían todas esas chicas en ti. Todas esas torras a las que te has tirado. Está celosa. Si te conocieran como yo, seguramente nos acostarían contigo. Gracias, Emily. Emily, suéltame. ¿De qué va esto? ¿De qué te quiero follar? Peck. Joder, dijo Peck. Hay escenas de sexo. Ya está. Axel. ¿Vas a sufrir? ¿Vas a sufrir? ¿Qué? Esto ha cambiado muy rápido. Voy a matarte. ¿Pero por qué? Porque deshonras la memoria de tu padre. Muy bien. ¿Por mi padre? ¡Por la Horda! En fin. Que conste que los veo en WoW, pero la gente me... Si he tocado la cabeza ya. Tu padre no se merece el desprecio que siempre has mostrado. Nos salvó la vida. ¿Y me vas a matar por eso? Correcto. Bien. Eres un... No, eres no. Es una locura. Emily, es que casi digo eres una locura. ¿Qué estás pensando? Eres un tío atractivo y tú mismo lo sabes. Te aprovechas de eso para atraer a otras chicas. Tu miso... Joder. Es que no sé cómo se pronuncia. Misógina. Misógina forma de utilizar tu atractivo es repugnante. Siempre buscando a la más guapa entre la multitud. Y despreciando a las que salen del canon de belleza. Esa es otra razón por la que voy a matarte. Toma ya. En nombre de todas las mujeres que has profanado, yo voy a vengarlas. Me voy a callar porque... Yo lo declaro es asesina. Pero no voy a negar... Que yo también he tenido sentimientos carnales por ti. Joder. No. Estamos que claro. Hola. Madre. Lo que he dicho. Y voy a explorar esos... Mari, por favor. Y voy a explorar esos deseos antes de llevar a cabo mi venganza. Oh, Dios mío. Niño, has tapado los ojos y los oídos. Madre. Madre. Música de sexo. Música de sexo. Lo que salga Yo también tengo deseas por cumplir Aquí Para más alto, coño ¿Qué es eso? No lo sé, música por no sé, quiero más No lo sé, quiero más El mundo entero creía que estaba loca Pero no soy de piedra ¡Padre! ¡Emily! La típica de Street T-T-T-A-T ¡Es hora de que los dos niños se conozcan de verdad! ¡Dios mío! ¡Emily! ¡Para! ¡Ay! ¡Que te lo estás meneando! ¡Oh, por Dios! ¡Qué más que hay ahí dentro! ¡Qué sonido de la crema llega! ¡No, por qué lo cortáis! Eso no sé, ¿quién coño es? Dilo tú, creo que es ella, pero no lo sé Un placer extraño Un placer extraño Conocido pero misterioso a la vez Lleno de peligro y nostalgia al mismo tiempo ¡Ah, joder, vale, estaré yo, bueno, no se ha visto nada ¿Realmente Emily ha llegado hasta este punto? ¿Qué? ¿Por qué me ha quitado la... Me ha quitado lo de curarme, joder, si lo sé, me lo uso y me cuento Estoy atrapado Y con la boca Sí Es la chica de antes Soy tan estúpida Un guardar Sí Sí, 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 sí Esto es lo importante ahora mismo Dios mío, Axel El porno Te han violado, Axel A ver la nota Vale, estarás tú He disfrutado mucho contigo, Axel Aguantas más de lo que esperaba Lástima que vaya a ser tu último placer en esta vida El reloj empieza a contar ahora Dios mío Dale para correr, que sube más rápido ¡Ah, vale! ¡Ay, Axel, te han violado! Pero por todos lados, ¿eh, macho? Sí, sí, sí A ver qué me dice esta ¿Estás bien, chica? Soy una estúpida Y seguimos ¿Por qué dices eso? Porque soy una estúpida ¿Por qué te preocupas por mí? Te he atacado antes No tienes la misma mirada que antes Pareces... Más despierta Aunque las ojeras las sigue tú Sí ¿Te dijo Emily que me atacaras? Algo así Explícate No puedo ¿Por qué? Si lo hago Emily ¿Emily? Te matarás Ella no está aquí Puedes contármelo Sí que está ¿Dónde? ¡Debajo de la cama! No te lo puedo decir ¿Nos está vigilando con cámaras? Ella está en... En los espejos ¿Qué pasa? No podemos defendernos Emily quiere matarte Y nos utilizará Para llevar a cabo su plan O sea Me parece que debería llevar un collarín eléctrico De estos Me ha dado la sensación Por el sonido que ha habido Como no escucho nada Pues no sé Sí Axel Escapa mientras puedas Lo haré La cosa es que estamos encerrados ¿Con camiseta? Sí Ponte la camiseta Axel Pero lo gracioso es que el face set Está con camiseta Sí Igual que Emily Cuando se quitaba la mascarilla Y todo Seguía apareciendo con la ropa Y tal Sí Pero está claro que sí Emily Emily Muy bien Pero está claro que si Emily Te ha dejado conmigo en esta celda Es porque quiere que entre en su juego Por lo tanto Si no me equivoco Ella misma ha tenido que salir O sea Dejar una forma de salir En esta misma sala Joder Estoy leyendo como el culo Adrien En fin Todo el mundo leemos como el culo Hora de investigar Vale A ver La papelera Cráneo roto ¿Para qué quiero eso? Existen cuatro fragmentos De este cráneo ¿De quién será? Del padre Pues puede ser Tío Me quitaron las aspirinas Y lo llevo a saber Me curo antes de llegar aquí Una pena Bueno No sé si las podré recuperar En algún momento Vale Un contenedor lleno De productos médicos Nada útil Un par de enchufes Creía que era un espejo Ay mi madre ¿Y nos dejamos ahí a la tía? A ver ¿Esto qué es? Oh Sí Vale Bueno Por ahora No sé cuánto me curan Las aspirinas Ah Cuatro Pues Mira Yo creo que lo voy a usar Vamos con la mitad En la vida Y si tenemos algún momento malo Sí Yo también lo utilizaría Vale A ver Tenemos una notita Vale Creo que esto es un doctor o algo Hace ya días Que algunos pacientes Se comportan de una forma Muy inusual Teniendo en cuenta Dos o tres casos Podríamos pensar Que puede tratarse De algún cambio atmosférico O algo parecido Que pueda alterarnos Pero ¿Una planta entera? Eso no es normal Solo hay una excepción Y se trata de una chica De trece años Que se llama Emily ¿Por qué es la única Que está tan tranquila? Aquí La he dado Aquí Le he dado un chungo Ahí en el cerebro O algo Ay los chungos Esta vez no te ha dado chungo No No he dado interés Vale Bueno La papelera No sé si le he mirado No hay nada Lo único que estima La de la barriga Pero ya está No, no De vuelta no me ha dado ningún chungo Vale Pinchos por ahí Ah, digo ¿Qué coño es eso? Parece Un O sea Los rollos de papel higiénico El cartuchito Y luego con Una cosa muy rara Sí Bueno, me va con un poco de lag aquí Don't cry No llores Está en inglés Bueno, yo lo traduzco Y por favor Recuerda que nunca mentí No sé si esto será de una canción o algo Vale Tienes que hacerlo de tu propia manera Pero estarás bien Te sentirás mejor mañana Sí, yo creo que esto tiene que ser de una canción Lo gracioso es que yo lo entiendo Sí Vale O sea, ve a la luz de la mañana Ahora, baby Sí, ya estás en la canción No llores esta noche Vale Hay un cielo sobre ti, baby ¿Cómo es la canción? Joder, me va a trompicones en esta parte A mí también Sí, es que el Skype Si estoy con el juego a la vez que Skype Se nota Vale Bueno, igualmente creo que voy a volver atrás Porque ya llevamos un tiempo Así que le voy a pasar el relevo a Mari Que la maten los pinchos Qué puta eres Te dejo ahí a Axel despelotado Ay, mi madre, bebé Pues nada, chicos Aquí estamos ya de vuelta con Debris 3 Intentaremos no tardar tanto Bueno, la parte 3 O sea, la 4 la grabaremos ahora Pero bueno Intentaremos la... La 5 no tardar tantísimo Como esta vez en grabar Así que nada, chicos Pues muchas gracias por ver Comentad, suscribíos y demás Y adiós Hasta luego ¡Kaiako! ¡Tenemos que escondernos! Mmm, ¿dónde? Vale Dadme un segundo Para ver dónde me escondo Mmm... Debajo de la cama Como que no Lo sé Ah, vale Se esconden solas Creía que tenía que hacerlo yo Sé que ustedes dos Están en esta habitación No sabía que hablabas Espíritu Tienes que pasamos